¡Suscríbete! La ballesta es la carta que va a estar ciclando Tali y por la derecha tenemos un P.E.K.A. ¡Buen P.E.K.A. ahí de Sergio Ramos. ¡Vamos, Sergio! Ahí está. De momento Sergio Ramos con el P.E.K.A. está tanqueando, pero ahí vemos el minero que va a golpear a la ballesta. Ese minero le va a venir muy bien. ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Ese minero le va a venir muy bien a la sinpedao, eh. Cuidado, la ballesta va a golpear, eh. Cuidado, Manu. Hace daño. Oh, duele. Porque aparte si no baja nada y se me asbirro, sí, se ve obligado a bajar los golpes. Hace daño a la ballesta. ¡Qué daño hace la ballesta! Es que es increíble porque la dejas con un octavo de vida y te saca mil de vida a la torre. Es increíble la ballesta, el daño que hace. Es increíble. De momento Sergio Ramos que ha empezado, bueno, recibiendo un poquito de daño en la torre a la derecha. Y por la izquierda, bueno, pues ha hecho un poco de daño también. La partida parece que Tali está tranquilo. Sí, pero no considero que sea significativo. Me parece que acá Tali empezó bastante mejor que Sergio Ramos. Que mete rápidamente un pan. Es una presión por la izquierda cuando ve que el gran tanque que tenía, que es el golem de hielo, lo tira por la derecha. Ahora viene, eso iba a decir. Ahí está. Ahora viene la ballesta. Le coloca al Pekka delante. No está mal, no es mala opción. Pero cuidado ahora. Cuidado ahora que le va a defender. Va a defender a muerte la ballesta. Me gustó, me gustó. Bien jugado. Vemos que le lanza de nuevo el golem de hielo. Le lanza todas las tropas, pero ahí va a golpear al Pekka. Ahí no tiene nada que hacer Tali. ¡Pega, pega, pega! Ahí no tiene nada que hacer Tali. Ahí sí que le golpea al Pekka. Ahí sí que acaba con la ballesta. Oh, mira el perito a los duendes. El perito a los duendes. Pero no, le tiró una descarga. No tiró a los duendes. Muy bien jugado para Sergio Ramos, que no cayó en ese predict. No cayó en el predict. Y está defendiendo. Bueno, esta vez la ha defendido muy bien la ballesta. Ojo por la izquierda. Intenta sorprender con la bandida. Tiene que gastar el Tesla. Eso es muy bueno. Qué bien jugado, García Tila. Y aparte la carga, la carga, la carga, la carga. ¡Pega, pega! ¡Vamos! La bandida por la izquierda no hace daño. Y empata la partida en una sola jugada. Y cómo que molice Tali, ¿eh? Sí, sí. Aquí va bastante el Lixinho. Se ha quedado onnubilado un poquito. Vamos a ver ahí el minero que puede golpear. Me encantó. Sí, sí, va para la izquierda al Mega Esbirro. Muy bien jugado, muy bien jugado ahí. Se corremos, pero ahí están los Esbirros golpeando. Peca, 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 peca. Peca, 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 peca. En la cara, peca en la cara. El Tesla ahí, que no me gusta nada. Pero la bandida, la bandida golpea. ¡Oh! Ha golpeado, ha golpeado el gol en el hielo. Ha golpeado ahí. Cuidado ahora. Cuidado ahora que la bandida se ha quedado. Pero la bandida ha perdido mucho tiempo. Se trabó toda. ¡Oh! Se ha quedado medio golpeada la bandida. ¡Vinero, vinero, vinero! ¡Fuck! ¡Sí, sí, sí, sí! Ahora sí, ahora sí, ahí está golpeando. No, la ballista va a hacer daño. Esto es mucho daño, mucho daño. Cuidado ahora, mago eléctrico, mago eléctrico, va a intentar solventar. Bueno, definitivamente, el ciclado, cómo tuvo que ciclar las cartas para defender, de todos modos, absorbió muchísimo daño por la derecha. Y otra balleta que la asustó rápidamente. Cuidado, Manu. Cuidado ahora. Oh, el cabrón va a estar más complicado. Seguramente tiene que tener un vinero para eliminarla, si no, no creo que... Sí, la bandida puede golpear, la bandida golpea, la bandida golpea al Tesla. Va a estar tropas. No me lo creo. ¡Zah, no! No, conecta sobre la derecha. Le ganó completamente en el ciclo. No pudo volver a tener un vinero para eliminarla y dejan 122. Estando en el tiempo extra, bastante complicado. Bola de juego. Y chicos, es partida para Tali. Bueno. Le ganó completamente en el ciclo. El problema es que este mazo con Tesla hace muchísimo DPS, tiene muchísimo daño. Muere muy rápido el P.E.K.A. Muere muy rápido y complica mucho la situación eso. Muere muy rápido el P.E.K.A. Y no me ha gustado que, bueno, que al final Sergio Ramos ha defendido muy bien la ballesta la segunda vez que la ha colocado, pero luego el resto ha sido muy difícil. Esa bandida que se ha quedado ahí. No, es que trae ahora Sergio Ramos, que nos trae Tali. Tali ha usado muchísima ballesta y muchísima choza. Sí, vamos a ver si coloca de nuevo el mazo de choza ese que le gusta tanto a Tali. O de nuevo, bueno, va con Montapuerco por la derecha. Cuidado ahora. Un Paris por la derecha con este Montapuerco. Sí, cuidado ahí. Buen tornado, buen tornado Sergio Ramos. Vamos, Sergio. Un tornado muy bueno por la izquierda. Ya tiene el Megasbirro. Princesa para pagar el Megasbirro. ¿Será este Mazo que tiene Minipeca también? Puede ser, Minipeca con cohete. Minipeca, cohete, gole de hielo, vamos a ver si tiene algo similar. Mientras tanto Sergio desde atrás continúa ciclando. Ahí está, de momento por la parte de la izquierda le coloca ya el mago de hielo, Sergio Ramos. ¿Qué mago nos puede venir Sergio Ramos, Manu? Sergio Ramos puede tener una maceta tan clemente. O un cementerio. Vamos a ir por la parte de la izquierda. Ahí está, cuidado ahora el Montapuerco. Por la derecha el Punish, Punish. El Montapuerco es un buen Montapuerco que va a hacer mucho daño. El Montapuerco no tiene el Isir. Uno, dos, tres golpes por el Rey. ¡Wow! Mucho daño. Y fijaros la princesa detrás de la Torre del Rey. ¿Qué daño ha hecho? Sí, realmente el Mazo de Talib fue un Mazo que se utilizaba muchísimo en metas anteriores. Ahora no se ve tanto como antes. Que es un ciclado de Montapuerco que se aprovecha de la princesa y aparte cicla muy rápido. Tiene murciélagos, espíritu de hielo y lo que tiene escondido ahí atrás es un cohete. Sí, tiene un cohete. Vamos a ir por la derecha de nuevo. De nuevo empieza a pusear. Cuidado ahora. Cuidado ahora que puede llegar el Montapuerco. El Tornado, el Tornado. El Tornado, el Tornado. El Tornado, el Tornado. El Tornado, el Tornado, el Tornado. El Tornado lo defiende. Lo defiende. Lo defiende Sergio Ramos. Lo defiende sin problema. Y vamos a ver si consigue impactar. Buen veneno. Me gusta el veneno, Manu. Sí, consigue agarrar la torre izquierda que es la torre que quiere dañar y aparte elimina a la princesa. Muy bien jugado por Sergio Ramos que de todos modos tiene algunos ligeros problemas. Pero mira, entre el Tornado y el Mago de Hilo debería poder defender bien la torre derecha. Sí, no debería tener problema. Y mientras tanto, al menos Sergio, bueno, pues a base de venenos, bueno, pues ir golpeando poco a poco a la torre de la izquierda puede sacarle partido. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que Tali tiene cohete. Creo que se está dando cuenta Tali que no puede golpearle con el Montapuerco sino que lo tiene complicado. Y ojo, que como en vez de ciclar cohetes es un problema. Acá viene el tema, es el push por la derecha. Va a venir con un Tornado seguramente. Si no, esto va a golpear. Ahí está el Tornado que habíamos mencionado. Y apunta hacia la izquierda a ese Mago de Hilo para que ayude ahora en el contraataque. Seguramente ahora venga el cementerio. Seguramente ahora venga el cementerio. Sí, ahora sí que tiene el elixir. Tiene el elixir para colocar el cementerio. Bueno, tiene cuatro. Ahora sí que puede tener el elixir. Vamos a ver si lo coloca. No lo coloca. Decide no colocarlo. Decide no gastar el elixir porque fijaos lo que le viene ahora. Está preocupado en la defensa. Ahora, cuidado que le viene el Montapuercos. Vamos a ver. Buen tronco. Muy buen tronco, Ada. Muy buen tronco. Ese Montapuercos que va a llegar. Cuidado ese Montapuercos que llega. Ese Montapuercos que llega. No me creo que ese Montapuercos. Madre mía, qué daño le ha hecho, Manu. Está muy complicado. Ahí lo agarró fuera de ciclo. No pudo bajar el tiempo el Mago de Hilo. Y ahora sí. A ver, este es el ataque que estamos esperando. La princesa. La princesa. La princesa. Oh. Y la princesa está muy bien utilizada para parar el cementerio. Contraataque Panis. Panis por la derecha. Ahí está. Cuidado por la derecha. A ver cómo lo defiende. Lo defiende. Lo defiende. Ahí está. Lo defiende. Lo defiende sin problema. Mucho daño a la izquierda. La torre de la izquierda. 900 todavía. No hay nada decidido. Muy igualada la partida. Le coloca la princesa buenísimo. Qué bien el timing. Venga el tiempo. Qué buena. Consigue defender a esta princesa. Muy bien. Qué buena. Qué buena. Seferramos por la parte de la derecha. Qué bien la defendía la princesa. Y aparte no puede tener un Montapuerco ahora. No puede tener un Montapuerco ahora. Porque tiene el Mago de Hilo. Tenía el Megasbirro. Muy bien jugado. Ahora viene algo complicado. En Minipica más Montapuerco. Ahora sí. Ahora sí. Vamos a ver cómo lo defiende. Uy, estaba alecando un poquito el exil. Ponen de hielo. A ver cómo lo defiende. Tornado. 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 Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta. Veneno. Sergio Ramos. Veneno ya. Veneno ya. Veneno ya. Veneno ya. Descarga. Vamos a ver el daño que hace de los 200. Está veneno. Veneno. Partida por Sergio. ¡Sergio! ¡Sergio! ¡Vamos México! ¡Vamos, Sergio Ramos! Partida para Sergio Ramos Mira que hacíamos Manu My God Impresionante Madre mía Manu Espectacular Con esa jugada maestra Qué inteligente Qué jugador Qué jugador Tiene México No, estuvo muy inteligente En medir el ciclo del rival En un momento En un momento se le fue Hay que decirlo Pero en un momento Lo tuvo muy controlado Sabía cuándo guardarlo Cuándo tirarlo Se le escapa en un momento Se le escapa a mitad de la partida Que consigue conectar Hacia un montapuerco Que tira tarde Ese mago de hielo Eso es Ahí se le escapó un poco El ciclo del rival Pero ya mantenía El ciclo completo Las manos y el elixir Bueno, vamos directamente A la última partida Vamos ahí Sergio Vamos a animar Todos desde casa A Sergio Ramos Por supuesto intentamos siempre Ser imparciales Pero no podemos ser Ahora mismo Manu Pero no viste a todos Los otros casters Los franceses gritando Los portugueses gritando Estamos aquí disfrutando Del mejor clan royal A nivel mundial Los mejores cuatro jugadores Ahora mismo del mundo Enfrentándose entre sí Y ahora coloca Por la parte de la izquierda Sergio Ramos Ya el veneno Empieza fuerte Lo que pasa es que justamente Como tiene que entretenerse El mago eléctrico En matar a los esbirros Está el suficiente tiempo Para morir Sí, se ha quedado Se ha quedado A un hilo de vida Buenos guantes Buenos guantes Si no moría El mago eléctrico Y ahí vemos Que el mago eléctrico Está golpeando Al dragón infernal Dragón infernal Que acaba con él Y ojo ahora en el minero Ojo ahora en el minero Que Tali De nuevo el minero Este mazo de Tali Le ha venido Le ha venido Muy, muy, muy bien Antes Le ha servido Para llevarse El enfrentamiento anterior Este es el que jugó Contra su rival anterior Contra Kuaid ¿No? Sí Este es el mazo Contra Kuaid Le ha venido muy bien Ojo ahora Bandida Dragón infernal Cuidado el minero Un minero Buen minero Buen minero Con la bandida Oh, qué mundo minero Llega, dale, dale La bandida No, pero mirá No, llega, no, llega No, llega Pero el minero Que bien, que bien El minero hace daño El minero hace daño El minero hace daño Manu El minero hace un daño Terrible Y aparte ahora Va a hacer daño esto Porque no puede Gastelixen en defenderse Y Gastelixen en defenderse Queda demasiado atrás Tiene que absorber el daño Muy bien jugado Por Sergio Ramos Muy bien jugado Y fijaos que Analítico Staley Es un científico Casi de profesión Y fijaos como Es ingeniero Es como un ingeniero No, pero creo que es ingeniero Sí, creo que es como Un ingeniero Sí Y vemos que estaba pensando Estaba puesto un momento A pensar Diciendo, ¿qué hago ahora? ¿Cómo le gano a Sergio Ramos? De momento ahí Bueno, eso era esperable Ese mega caballero Era esperable Sí Mega caballero de Sergio Ramos Que está utilizando Su carta favorita Ahí lo tenemos Por la parte de izquierda Vemos ahí Los murciélagos Para apoyar Vamos a ver La de izquierda La de izquierda La de izquierda Ese veneno Ese veneno Ese veneno No ha estado mal No ha estado mal Sirvió muchísimo No, si no era por ese veneno No lo ha matado a tiempo Bien Cuidado ahora Oh, bonito eso Como lo tanqueo Sí, sí Cuidado ahora Que le puede venir con todo No, el mago El mago Tiene el mago Cuidado que qué pasa ahí Mago eléctrico ahí al límite Bien, bien, bien No, no, lo defiendo Lo defiendo, lo defiendo Madre mía, qué partida No, pero me hizo Me hizo temblar, ¿eh? Sí, sí, yo también Sí, me hizo temblar Es que he esperado mucho, Sergio Ha esperado ahí A que estuviesen todas las tropas Golpeando para lanzar El mago eléctrico Sí, sí Espero que se junten Ahí está Pero me hizo temblar un poco ¡Oy! Que pudo Ahí está Cuidado ahora Y gastó mucho el Ixir Ahí está Ahora sí Ahora sí Ha gastado mucho el Ixir ¿Cómo lo defiende? 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 ¿Por la parte de la izquierda Detiene el mega caballero Sergio Ramos Lo está celebrando Vamos a ver Cómo lo defiende ahora Mega caballero Que va a ser apoyado Por un dragón infernal Mega caballero también De Sergio Ramos Ahí está Cuidado ahí El minero Mira que golpea ese staff Hoy en un minero FAP Era un mago eléctrico Y viene con todo Viene con todo Qué bien jugado Viene con todo Ahora le va a meter un pul bueno Ahora le va a meter un pul bueno Ahí está Ahí está Increíble Increíble Esta la tenemos Ahí está Ahí está Este es Este es Este es Este es El minero Pega, pega, pega Sergio Ramos Veteca Sergio Ramos Veteca Tengo la tiene 10 segundos Veteca la confiadita Veteca la confiadita Vamos Sergio Vamos Sergio Sergio Y cantalo 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 Sergio Ramos Es finalista Sergio 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 Ramos En la final Vení 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 Sergio Ramos En la gran final De la cara Manu Madre mía No Cuando te vi Cuando Yo Yo Es